Hoy te esperaré en una esquina iluminada de mi calle, oh ve, no puedo comprender que nunca confesado a su amor, aquella noche eterna, nada igual, hoy te esperará, este redujo de marfil y de hueso que soy, me hiciste un gran favor, oh nadie ha dado un paso por mí, yo era una luz enterrada con puñado de caer. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad, morir por ti sería un lento y bello final, y no regresarás a mi corazón, morir por ti sería un ambicioso final. Hoy te esperaré, oh dime, dime a mí quién soy, qué soy, y en el oscuro soporta al Señor mi suerte al fin, pudo cambiar, pero te extraña que exija de nuevo tu amor. Hoy te esperaré, si dime, dime a mí quién soy, qué soy. Hoy te esperaré, no puedo comprender que nunca confesaron a este error, aquella noche enferma, era normal. Y si estoy solo esta vez, no es casualidad, morir por ti sería un lento y bello final, y no regresarás a mi corazón. Morir por ti sería un ambicioso final. Esta luz nunca se apagará, esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará, esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará, esta luz nunca se apagará. Rosa 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 Rosaото Rosa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.